Este es el aterrizaje de nuestro vuelo de escala desde Orlando, Florida. Vamos a hacer escala en Atlanta, Georgia y de ahí para casita. Así que este es el aterrizaje. Este es el aterrizaje de nuestro vuelo de escala desde Orlando, Florida. Para atender el vuelo de escala desde Barcelona. Este es el aterrizaje de nuestro vuelo de escala desde Orlando, Florida. ept... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video